4 estamos con fortnite este dia vamos a jugar o mas bien vamos a intentar hacer un amigo en modo operativo no, eso es para nenas vamos a jugar arena en solitario brothers que digo que no juego arena estoy de misión 2 chamarros bueno vamos a iniciar ya porque no quiero tanto rodeo yo no soy noob yo no soy noob yo no soy muy noob yo soy mas pro que lolitoob no, bludo rompe si esta sumando oye oye si quieres jugar conmigo solo show ala merris la liga abierta me encanta estoy en un grupo privado donde no se puede venir nadie pero lo pongo en público se van a unir 3 personas nada en serio todo el mundo quiere jugar conmigo porque ahora saben que soy youtuber y todo quiere salir en mi video ala y voy a ponerme privadito o voy a ponerme offain para que nadie me escriba o algo asi para que no me interrumpan mientras estoy jugando mi arenita pumba 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 recién estabamos con mis amigos y quedaban ellos se murieron y después pumba 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 y pumba me quedaba una bala y solo le podia matar y pum agarre mi francotirador y la travesil la cabeza guau donde estaba acá creo que es atlantis va a ser atlantis acá guau va a ser buenisimo eh chicos va a ser buenisimo si aparece atlantis va a ser buenisimo osea que no le quiero o no vale aqui donde yo tengo mucha suerte vale no se si voy a ganar obviamente no voy a ganar voy a quedar en un buen puesto no aqui en este puto momento estaba haciendo yo el pelotudo a ver yo soy el primerito que agarre esa wea si yo soy el primerito que agarre esta wea que esta aqui esta wea se murio uno what? por que? toco hormiga esto o no se que paso aqui pero se mamo al tipo le mate me toco algo bueno hay quien miento bueno eso no me importa lo que me importa es que lo haya tocado mía o algo asi ah que yo tengo 50 de escudo ah cierto creo que ahora que te dan escudo que me matas a alguien porque yo no me tome ni un escudo brother espero que no matas a alguien te da el escudo vamos a tener cuidado porque aqui hay gente eh como lo pedije 4 muerto me dio 38 hermanos pero voy a tomarme esto voy a tener 50 de escudo va chicos que intensa mas que intensa mas partida que que partida mas intensa que intensa mas partida ah 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 ahi te voy se queria se queria curar eh pero yo como soy tan pro uy hay que tener cuidado eh tenemos 100 de escudo eso es lo bueno ah no solo explotó el cosito pero aqui hay alguien venga ven pumba 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 esta es la guadisimo pumba no no tengo mas balas uy tremendo no tenia mas balas eh bueno ya hay balas de escopetas asi que voy a agarrarlas aqui tiene el tio las escopetas tenia solo dos eh le llevo complicado bueno que hay un cofrecito espero que me toque algo bonito eh osea que me toque escopetica porque asi voy a tener balas escopetas nada que menos suerte tio lo voy a buscar en balas por aqui no se porque pero soy un poco mas bueno jugando solo mira gasolina esta sera la gasolina que usaremos para los coches eh buenarda dale estamos en zona no nos preocupe la zona va buenarda división 3 chicos esta me encanta eh subimos a división 3 si quieren otro si quieren otra partida de arena denle dos likes hasta entonces jugamos de vuelta arena dos likes uy 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 voy a ver si aqui hay gente voy a ver si aqui hay gente creo que esta aqui creo que esta aqui vale quedando segundos intenso chicos aqui tengo a alguien pero donde esta la ratita pero donde esta la ratita esta aqui esta aqui esta aqui esta aqui oh no no toco man vale pumba 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 ay no chicos que loco tenia tremenda regla de asalto no chicos le dejamos a 48 de vida y el tipo se esta tomando escuditos bueno chicos buenísima partida juguemos otra división 3 chicos le saco una fotito y mando al grupito vale no para la división 4 tío mucho me pide si quieren otra partida de arena solo diganme en los comentarios y tambien con su like chicos yo lo que queria decir es que algunas personas que ven mi video no estan suscritos entonces les recomiendo suscribirse aqui abajito es totalmente gratis y si les gusta mi contenido apóyanme con un like voy a romper mi Xbox aunque juego en PC4 oigan chicos seguro ustedes no lo estan viendo pero alguien me dijo yo subi que llegara la división 3 y un tipo me dijo osea mi amigo Alvarra me dijo jugamos yo le dije que no porque obviamente estoy en una en un video pero si quieren un video con el apérenlo con un like si no pido tanto likes porque apenas soy soy novato en youtube un tipo osea uno que se llama Axel Foxdamer me dijo mi pana te falta muy poquito para subirme a la liga liga de aspirantes liga de campeones quiero llegar ahi bueno chicos aterrizar en mi lugar favorito pero donde están las casas que recién ah y si estaba un nudo no me avisaron no chicos tengo tremendo me lo suelté como me van a avisar si no no es un directo es un video normal ala merengui vale voy a buscar un voy a buscar un una escopeta que es la que me necesito por ahora pero ahora todo el mundo me esta preguntando jugamos 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 y el tipo se que siguen perdiendo me invita pero soy muy famoso me encanta eso es es muy famoso es quiero una escopeta pum no no me sigue invitando uy vale le estoy destrozando ese kit lo voy a por el kit eh esta aqui esta aqui si esta si esta echando si esta echando escudo ah ya esta donde esta uy boludo me dejo re poca vida eh pero eso no importa porque aca tiene curita y tiene escudito uy chicos me dejo re poca vida tremendo loco eh vale tengo 75 ala yo le elimino a alguien chicos yo le elimino a alguien después le muestro osea voy a editar y le muestro que alguien le mató que yo le mató a alguien chicos no chicos la jule mató a alguien la jule que no sabe ni jugar la jule mató a alguien dubbed copia esta oh no esta mal eh Chicos, estamos en zona Así que no nos preocupa mucho la zona Uh, tengo dos cofres, acá abajo Allá voy, cofres, chicos Oh, sí Esto sí me gusta A la merguis Vale, me cojo esto mejor Y va, voy Voy a por gente Llevamos una kill Y tenemos 593 subidones Si no digo nada ¿Por qué estoy concentrado, chicos? Esta es la última partida Porque no quiero hacer tan largo el video, chicos No, tío Bueno, chicos Voy a ver Qué, qué Bueno, chicos Hasta aquí llegó el video de hoy Si les ha gustado Déjenle su tremendo like Y si no les ha gustado Pues igual Déjenme su tremendo like Nos vemos Hasta la próxima Chau, chau